buenos días de nuevo hoy voy a hacer un vídeo especial para un suscriptor creo que se ha suscrito al canal para ver cómo se cambia el filtro de habitáculo en el nuevo opel corsa vale en internet no creo que hay vídeos sobre cómo se cambia este filtro por eso lo quiero hacer vale si te gusta el vídeo o si os gusta el vídeo podéis dejar un like y seguirme en el canal quédate aquí para ver cómo se cambia pues estamos en el lado derecho vale hemos echado el asiento para atrás para poder tener espacio para trabajar vale nos tenemos que sentar en esta zona vale aquí tenemos este agujero y luego hay otro agujero ahí arriba vale que van estas dos grapas vale vamos a quitar los dos grapas que esto se quita fácil vale son grapas de plástico que lo quitamos vale yo uso esta herramienta pero con un destornador también se puede hacer vale después que hemos quitado la esa dos metemos la mano aquí debajo y compresión sale esa tapa vale como podemos ver tiene grapas de esas azules de opel a quien trabajan en el sector lo reconoce vale esta grapa va muy bien y se puede colocar de nuevo muy bien vale quitamos la tapa de aquí y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a esta zona vale el filtro de habitáculo en este coche pues está aquí vale justo aquí está el filtro vale voy a darle un poquito más de luz para veras vale lo que tengo que hacer es quitar a que el tornillo que lo tengo quitado vale quitar a que el tornillo para que la lámpara le quitamos el tornillo que está ahí vale y luego aquí tenemos que presionar esta grapita vale esta gráfica de aquí tenemos que presionarlo y intentar sacar esta tapita vale es intentar sacar esa tapita que está con varias grapas vale esta tapita vale quitamos esta tapita lo quitamos lo tenemos aquí a mano vale eso va así vale para que os dais cuenta donde hay que hay que presionar es esta de aquí y está de aquí vale después de quitar el tornillo que va aquí vale el tornillo va aquí el tornillo también se lo enseño para que sea más fácil vale es un tornillo de 20 de torx vale y ahora lo que toca es quitar lo que es el filtro vale metemos la mano por debajo y tiramos para afuera lo que es el filtro hay uno y hay otro también creo que van encima encima uno de otro os voy a asegurar ahora vale creo que van encima uno encima del otro vale esos son los dos filtros que lleva y como nos indica aquí vale son originales vale que van uno encima de otro vale vamos a hacer una prueba a ver si es así y vamos a hacer una prueba a ver si es así y vamos a hacer una prueba a ver si es así del otro. Ahora lo saco de todo y os enseño la referencia. Aquí lo tenéis, la referencia de los filtros del nuevo Opel Corsa. Uno y el otro. Bueno, eso ha sido el vídeo. Creo que ya es bien explicado. No hay pérdida en cambiar lo que son los filtros, ¿vale? Las flechas siempre circulan al aire. El aire viene de fuera para adentro, ¿vale? Como podemos ver, esta es la parte más sucia, ¿vale? ¿Vale? Esa es la parte más sucia, ¿vale? La flecha para adentro, ¿vale? Como podéis ver, aquí se puede ver la suciedad que lleva, ¿vale? Vale, con nada. Eso era el vídeo de hoy. Espero que sea útil para muchos que tienen este tipo de coches, porque aún no he visto un vídeo que enseñe eso. Y como el suscriptor me lo ha pedido, pues he dicho, voy a dedicar un poco de tiempo y voy a hacer este vídeo. Pues nada, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like y seguirme aquí en el canal. Gracias.